¡Buenos días gente! Soy Carlos García y es la bienvenida a un nuevo TED Labs. Esta vez he escogido hacer algo de arte tradicional, que no es lo que suelo hacer normalmente. Profesionalmente suelo hacer más cosas de digital, pero bueno, he dicho voy a probar. Tenía ganas ya de tocar algo en papel y bueno, pues he decidido probar con nuevas técnicas de acrílico. Veis que estoy haciendo dos, no solo uno, sino dos dibujos. Dos instrucciones, una he usado un dibujo, he pasado un dibujo a tinta con un lápiz policromo negro y el otro pues directamente con lápiz policromo marrón no oscuro. Me he puesto a pegarlo en una tabla para que os haga un papel especial y lo he enmascarado con cinta de carrocero. Porque básicamente no tengo líquido de máscara, que es otra cosa que podríamos hablar. Básicamente no tengo porque no solo hacer esto y no voy a hacer un desembolso para eso. Nada de falta. Cogeis cinta de carrocero y tapáis por donde queráis tapar. En fin, he dado un color base y después para todo lo que es la distorsión y después un color base ya para la que es la figura. Para que coja un color. Para que vaya cogiendo un poco la textura, ¿no? Lo que es todo una gama cromática que en este caso es con amarillo ocre. Ahora con una mezcla de este amarillo ocre y un poco de violeta voy dando otras veladuras, otras capas transparentes, traslúcidas mejor dicho, para darle volumen a la figura y pelaje. O sea, la forma un poco la textura del pelaje. Esto lo voy a aplicar sobre todo a lo que es el pelaje y poco más. Las zonas que quiero que tengan otra textura, otro color, las daré más tarde. Y serán básicamente los ojos, el pico y las gatas. Ahora vemos eso, el centro del pelaje. No, el pelaje, en verdad es el plumaje. Y vamos a darle, pues eso, varias veladuras de una mezcla entre ocre y violeta que irán variando, esa mezcla va a ir variando según las diferentes capas que haga. Cada capa pues tenéis que dejar secar porque si no al final lo estáis llamando pintura. Es algo que estoy aprendiendo poco a poco, no soy... Es algo que vais a ver, de hecho, si vieramos este vídeo a cámara lenta y más relajadamente os puede enseñar un montón de errores que fui cometiendo, pero no os ridáis cuando comitáis un error. Simplemente seguid trabajando, intentad solucionarlo, os aseguro que aprenderéis más así. Ahí ves, me pasé un poco volvorao, pero no pasa nada. Lo arreglé un poco, incluso me dio cierto toque que me gusta al final. Tienes paciencia, porque en el arte tradicional no existe el control Z, no podéis volver atrás. Lo único que podéis hacer es huir hacia adelante, intentar arreglar lo que hacéis, pintura sobre pintura, pero cuando trabajáis con técnicas húmedas, como sea el caso, si ves que no... que queréis arreglar algo, pero la zona está muy húmeda, es casi mejor que esperéis un poco y trabajáis encima de ella. Aunque, si lo que queréis hacer es distribuir más la pintura, es mejor hacerlo cuando está huir. Bueno, aquí ya le quito la máscara. No se nota, pero en algunas partes me lleve parte del papel. Pero bueno, no se ve, se arregla. Se arregla después. Bueno, la máscara que he quitado antes, que no lo he explicado, no sé, su propio nombre lo dice, pero os lo explico. Cuando aplico un color base y voy aplicando colores posteriores, no tengo que preocuparme tanto por el perfil. Y puedo hacerlo más centrado, más recto, sobre todo en el marco en que se encuadra el fondo. O el fondo, que básicamente es un marco. Lo que me permite es no saberme la pintura y quito mucho más recto. Claro que llega un momento, porque es una máscara hecha a base de tijeras y pute, que voy a tener que quitarla. De hecho, la he quitado para poder perfilar porque hay zonas por las que no he llegado, no he podido llegar con el pincel porque estaba esa máscara. Si hubiera sido un líquido de máscara, hubiera podido darlo con el pincel y hubiera respetado malos perfiles. Hubiera podido respetar malos perfiles, pero básicamente esto de pegarlo con cita de carrocero es algo muy artesanal. Por no decir, bueno, casi épico de colocar algo que esté bien colocado. Bueno, pues como veis sigue dándole volumen, sigue dándole oscuridad, mezclando más morado o más violeta con el amarillo ocre. Pues para que darle más profundidad a la figura y que resalten más cosas como los brazos. Es como intento siempre dar las pizarras en la dirección que fueran a ir o que deberían ir las plumas. Para darle esa textura, ese efecto de emplumado. Vale, aquí le he dado una mezcla de... Bueno, una mezcla no, un azul cadmium muy diluido que estoy aplicando en las zonas que no son el pelaje, zonas más brillantes o duras, que en este caso es bastante sencillo, que son el pico, la garra y los ojos. Para darle un color verdoso y que destaque más, ¿no? Basta lo hará, pero bueno, lo hará... ...haya un cierto contraste. Y ahora... ...le aplicaré también, un poco de blanco, para dar brillos en los ojos y un poco también en el pico de las gatas. ahí ves como lo doy, también usamos el blanco para repasar los marcos porque aunque haya puesto la máscara, la máscara al menos con esto, con la cinta de carrocero no termina de cubrir bien y siempre sale algo. Aquí una parte del vídeo que no llegué a grabar y lo siento mucho pero vamos la volví a hacer, que es el blanco, aplico blanco para dar brillo al plumaje y que se le saca un poco algunas plumas. Tiene más textura. Repaso un poco con el lápiz, sobre todo en el dibujo a la derecha, que no estaba muy bien perfilado por el tema de que estaba hecho con lápiz cubierto de lápiz que después cubre con pintura, pues al final siempre se desdibuja un poco. En el caso de la tinta no me ha hecho falta, la tinta sobresale por encima de las plumas y ya está bien. Bueno, pues eso es todo, gente. Aquí tenéis los dos Birdman o Hombre Pájaro terminados. Aquí tenemos el de lápiz, aquí tenemos el de tinta, como podéis ver, vamos a verlo de cerca. No sé si se verá bien. Perfecto. Eso es todo, amigos. Dadle a like si os ha gustado. Dadle al dislike si no os ha gustado. A mí me vienen todo tipo de feedback. Decidme cuál os gusta más, si es el de lápiz o el de tinta. Lápiz, tinta. No olvidéis de suscribiros si aún no estáis suscritos dando mi cadato que aparecerá por aquí. O podéis ver con algún vídeo que ya no habéis visto que aparecerá por la buena de aquí. Eso es todo, amigos. Adiós.